Bueno, ya en sistemas también lo hemos nombrado un poquito. La idea es ver, dar un formalismo ahí a los diferentes conceptos que están en una conexión HTTP, en este protocolo, ver diferentes, cómo se clasifican las peticiones de los clientes, las respuestas de los servidores. Lo que son las conexiones HTTP que son no persistentes, que son persistentes, cómo es el formato de una petición. En el momento que cargamos información en un formulario, cómo eso se traduce a que el servidor entiende esa data. Ver diferentes tipos de métodos que hay, get, post, put, hit. Analizar un poquito las respuestas del servidor. Ver cómo funciona un cliente. Ver cómo se implementa, porque HTTP es un protocolo sin estado. O sea que el servidor no recuerda a las peticiones de los clientes. Pero, ¿cómo podemos solucionar esto? Con las cookies y servidores proxy, lo que son los webcash. En las peticiones existen un cliente, existe un atributo en el cual se llama ifmodify, que nosotros lo podemos utilizar para ver si un recurso que yo puedo tener en mi caché se modificó en el servidor o no. Y eso es lo que se usa mucho en los proxy, para ver cómo funciona. Bueno, por lo básico, una página web es una colección de objetos. Cuando yo interpreto a la página web, es un archivo de texto plano que el cliente parcea interpretando esos datos. Que serían interpretando lo que es el HTML, interpretando lo que son los Javascript. O sea, cada uno de esas secciones, de esos objetos, se van a procesar por los diferentes módulos del navegador. De red, de renderizado, de todos. ¿Qué pueden ser esos objetos? Bueno, puede ser o un archivo con un código HTML. Puede ser una imagen también. O sea, puede ser un archivo también. Yo puedo enviar un archivo a través de este protocolo. No tiene por qué asociarse que HTTP va a ser siempre para web. Yo puedo hacer un intercambio de información. O yo estoy haciendo una aplicación y mi aplicación necesita intercambiar datos con un cliente, con otro sistema o lo que sea. Bueno, podría usar este protocolo para eso. O por ejemplo, una aplicación de terminal. Yo quiero, no sé, enviar datos a un web service, REST, para que se almacene esa información en una base de datos, por ejemplo. Bueno, podría usar HTTP si tengo la gestión de sockets en ese lenguaje que estoy programando. Podría hacerlo de formato completamente manual. Me creo el socket y le intercambio en ese socket el formato que el otro extremo espera recibir para renderizarse. Para obtener los datos y, bueno, guardarlo o lo que sea. Puede ser un applet de Java, puede ser una imagen, como decía, un archivo de audio, una película, lo que sea, un archivo binario. Cualquier cosa puedo transferirla a través de HTTP. La página web consiste en esa página HTML, en ese archivo HTML base que hace referencia a todos esos objetos que mencionamos. Cada uno de esos objetos, de archivo, imagen, audio, lo que sea, es direccionable a través de una URL. Acá podemos ver un ejemplo. Dentro de la URL partimos a lo que sería el hostname, que es el servidor que publica ese servicio, a donde se conecta el socket. Y dentro de ese hostname, lo que es el padname, que es el pad dentro de ese server, a donde obtener el recurso. Esto hay que, hay que, bueno, hay que tomarlo un poco con pinzas porque, si yo lo interpreto a simple vista, podría decir, bueno, en el servidor existe esta carpeta que contiene este recurso. En la práctica, cuando veamos proxy reverso, por ejemplo, yo puedo configurar que todo lo que esté dirigido a este nombre, después del hostname, se redirija a otro servidor, por ejemplo. O sea, el servidor que me está respondiendo no tiene por qué ser el que tiene el recurso. Puede ser cualquier otro. Bien. El HTTP, o protocolo de transferencia de hipertexto, es un protocolo de aplicación que se utiliza en la web. Tiene una arquitectura, un modelo cliente-servidor. El servidor, cuando veamos más adelante en NGDX, va a estar escuchando en un número de puertos que, por lo general, puede estar en puertos conocidos, 80 o 443 para HTTPS. Pero eso lo podemos cambiar perfectamente. Y ese server está esperando que los diferentes clientes generen sockets contra esa IP y ese puerto. Los clientes que pueden ser navegadores solicitan los diferentes recursos del servidor. Esas transacciones de solicitar recursos se llaman requests. Y el server genera, o sea, los clientes generan esos requests respetando algún formato que va a describir esa sesión. Esa sesión HTTP contra el servidor. Y también los clientes procesan los datos del servidor y renderizan, en el caso de que el cliente sea un navegador web, renderiza o trata de renderizar ese archivo que se retorna como respuesta. Y el servidor, bueno, espera que un cliente se conecte, toma ese socket y le devuelve lo que ese cliente solicitó o lo que el servidor entiende que el cliente puede necesitar. Porque puede ocurrir que el cliente solicite una petición a un recurso que no exista. Entonces ahí el servidor, bueno, le puede decir, bueno, mira, no tengo este recurso. O puede ser que el cliente es una de las características que podría solicitar, por ejemplo, un recurso escrito en un determinado idioma. Entonces el servidor podría responder, no, mira, no te puedo responder en ese idioma, pero sí te puedo responder en este otro. Bien, resumiendo, sería el servidor va a estar escuchando en un determinado número de puerto y los diferentes clientes, que puede ser una computadora, un celular, lo que sea, a través de un navegador, hacen peticiones a ese server. Bueno, cada una de esas peticiones, el servidor las atiende, si tiene espacio en su pool de sockets, y le retorna una respuesta. Por default, los clientes inician, sin necesidad de nosotros indicarle nada, inician una conexión, cuando es a través de HTTP, al puerto 80 del servidor. O sea, establece un socket al IP del server, al puerto 80, o también, en el caso de que el 80 no esté disponible, lo hace al 8080, que es otro puerto conocido para HTTP. Y inician una conexión TCP, o sea, inician un socket por TCP. Si el servidor está escuchando, ahí, acepta la conexión de ese cliente, y una vez que se establece esa sesión, comienza el intercambio de información, desde los navegadores de los clientes hacia el servidor. ¿Qué mensajes se intercambian? Mensajes que tengan el formato de HTTP. Si bien vimos que pueden ser cualquier tipo de recursos, ¿no? Imagen, video, audio. Esa información, esa información binaria, va formateada en mensajes HTTP. Una vez que eso finaliza, que el servidor envíe el recurso, la conexión TCP es cerrada. A lo que esto viene la pregunta, ¿este tipo de conexión es un protocolo sin estado? Un protocolo sin estado, o stateless, es que no mantiene un registro de los clientes, de la sesión, ¿no? O sea, viene un cliente, hace una petición, a los dos segundos viene el cliente y te hace otra petición, o la misma, y el servidor no recuerda eso. Porque es un protocolo que es sin estado. Para hacerlo, para convertirlo en un protocolo con estado, se implementa otros mecanismos que vamos a ver en un ratito. Tenemos diferentes tipos de conexiones HTTP. Las persistentes y las no persistentes. Las no persistentes es cuando el servidor, o sea, el cliente pide un recurso al servidor. Por cada recurso que solicite el cliente, se establece un socket contra el servidor. Cuando se transfiere ese recurso, la conexión se cierra. Esas son las HTTP no persistentes. ¿Qué problema ocurre? Si tengo muchos objetos, por ejemplo el HTML, el archivo HTML para renderizar una web. Esa HTML tiene, tiene muchos, accede a muchos recursos, o sea, puede tener referencias a muchos objetos. Entonces, lo que ocurre es que ahí hay problema, porque no puedo, voy a tener un socket específico para cada objeto. Eso, luego se puede cambiar el tipo de conexión. Pero, si estoy en un entorno con conexiones no persistentes, voy a tener esa limitante. En cambio, en las conexiones persistentes, se establece un único socket con el server. Y en ese socket se intercambian todos los objetos que se necesite por parte del cliente. Esto está bueno, porque no voy a tener un múltiple sockets para diferentes objetos que quiera obtener del server. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta URL, que es una web que contiene texto, y ese texto referencia a 10 imágenes. Bueno, el cliente inicia el socket contra el server, el puerto 80, el servidor responde que si está todo correcto, si el mensaje está bien formateado y está en el formato en que el servidor pueda responder, le otorga esa sesión. Recuerden que el otorgar una sesión es que el servidor reserva en su pool de conexiones, una conexión para ese cliente. ¿Qué puede ocurrir? Por eso hay que tener en cuenta cuando esté configurando un servidor web, que, por ejemplo, en un ataque de negación de servicio, en el cual, un ataque de negación de servicio distribuido, imagínense, múltiples cantidades de clientes estén solicitando recursos al servidor. ¿En qué consiste ese ataque? En sobrecargar el pool de sockets que tiene disponible el servidor. Y, bueno, cuando se quede sin sockets disponibles, la web no va a funcionar correctamente, porque cada nuevo cliente que se quiera conectar no va a tener un socket disponible para utilizar dentro de ese pool en el server y el servidor va a cerrar la conexión. Por eso, de eso consiste, básicamente, todos los ataques de negación de servicios que hay hacia HTTP. Sin importar, imagínense, me genero un script o una aplicación o lo que sea que genere, por ejemplo, no sé, 20.000 threads y cada uno de esos threads hace una petición, hace una instancia, un socket con el server. Eso en un equipo, ¿no? Imagínense eso si lo replico en 1.000, 2.000, 3.000 equipos. Entonces, en algún momento voy a consumir todo el pool que tiene el server. Y no solamente eso pasa en los HTTP, en los web, sino también en la mayoría de los servicios suele tener un pool de conexiones por parte de los clientes. Servidores de base de datos, servidores, todos los servidores con arquitectura cliente-servidor, suelen tener ese pool y eso es lo que nosotros tenemos que andar adecuando al tamaño de nuestra demanda de cliente que tengamos. Bueno, en las conexiones no persistentes se genera esta conexión. Se establece el socket con el server y después, bueno, tenemos 10 imágenes que tenemos que descargar. Por cada una de esas imágenes se tiene que hacer ese proceso, conectarse al server, se establece la sesión y se intercambia la información. Entonces ahí tendríamos 10, bueno, por cada objeto de esa web tendríamos una nueva conexión, un nuevo socket. Para eso, cuando nosotros hacemos pruebas para medir un protocolo, se utiliza el término lo que es el RTT, que es el tiempo, es lo que sería la latencia, el tiempo que demora entre ir desde el cliente al servidor y volver un paquete. En una conexión no persistente vamos a tener el primer RTT para iniciar la conexión. Después vamos a tener otro RTT para enviar la petición HTTP, porque primero se tiene que establecer el socket para que yo pueda enviar ese tráfico. Y, bueno, algunos va de la respuesta que el server envía. Y después depende del tamaño de cada archivo, ¿no? Que vamos a consumir varios RTT en función de ese tamaño. Entonces, bueno, el tiempo de respuesta está dado por dos RTT, que es el inicial y el de enviar la petición, más el tiempo que tarde la transmisión del archivo. En una conexión no persistente, bueno, podemos verlo así, dos RTT y el tamaño del archivo. Entonces, esto en una conexión, bueno, en una conexión no persistente, se requieren dos RTT por objeto más el tamaño del archivo y se genera una sobrecarga en el sistema operativo, como mencionábamos recién, de cada sesión TCP, porque cada objeto va a establecer su propia sesión TCP. De manera general, los navegadores tienen múltiples sesiones TCP contra el servidor para ir descargando de manera paralela esos objetos. No es que termine un, se obtenga un objeto y después continúe con el siguiente. Todo esto se soluciona, o sea, reduce bastante en tiempo en los HTTP persistente. En este caso, el servidor va a dejar abierto la conexión y el cliente va a poder enviar la información. ¿Quién podría cerrar esa conexión? Puede ser que el servidor pueda tener configurado que cada cierto tiempo cierre esa conexión. O sea, si hay, por ejemplo, inactividad en esa sesión por X cantidad de tiempo, se cierre la sesión. O puede ser que el cliente, por su parte, quiera cerrar esa conexión porque entiende que no la va a necesitar, por ejemplo. Bien. Bueno, en este caso ya la sesión está establecida, no hay que establecerla. El cliente, ni bien, el cliente podría, ni bien renderiza la respuesta y necesita referenciar un objeto, lo va a buscar al servidor. En este caso se utiliza un RTT para todos los objetos referenciados porque es una única conexión. Cada mensaje HTTP, o sea, existen diferentes tipos de mensajes, los que son de los clientes y los que son del server. El cliente genera lo que es el request, la petición, y el servidor genera lo que es la respuesta o el response. Tanto el cliente como el request como el response tiene un formato que es estándar, que tienen que entender tanto el cliente como el server para poder interpretar los datos que ahí se envían en esa sesión. Bueno, hasta la versión 1.1 de HTTP se utilizaba un formato que era ASCII, o sea que era entendible por nosotros, era como leer un string, básicamente. Y en la versión 2, 3 y 4 que se está, la 4 está en desarrollo todavía, se utiliza un formato binario. Básicamente no es un string que se envía. Esto, ¿qué ventaja nos da? Que se reduce mucho el ancho de banda al usar estos protocolos. Entonces va a funcionar más, va a ser más fluida la conexión, va a andar mucho mejor. Bueno, primero entendamos la versión 1.1 que se sigue utilizando en la actualidad. Y cuando entendamos esta versión, podemos pasar a la versión posterior sin ningún tipo de problema porque es cambiar la codificación, traducir a binaria esa codificación. Bien. Mi cliente genera esos requests en este formato. La primera línea comienza con el método, el tipo de método, que es en este caso es el método GET, es el de obtener, seguido del recurso. El path al recurso que quiero obtener. Pero acá me faltó agregar lo que es un espacio, ¿no? Entre el GET y la barra va, tiene que ir un espacio. No uno, no dos, ni tres, sino uno. Si hay más de uno, el servidor puede interpretar con que no entiende ese formato porque él espera, después del método, un único espacio. Después va el path seguido de el método que se va a estar utilizando, en este caso HTTP, la barra y la versión de HTTP que voy a estar utilizando. Acá también puede ser que el servidor no entienda una única versión, por ejemplo, que entienda HTTP 2 o HTTP 3. Y especificando acá la versión, si el cliente no la entiende, nos va a revolver un error de la línea de los errores de la serie 500, que son los errores que el servidor no pudo hacer algo porque hay algo que no está bien. Bueno, no va a dar un error. Después va el barra R, el contra barra R y N, esto es un Enter. Y en la segunda línea va host, dos puntos, este es el DNS. Este DNS es el, bueno, puede ser un DNS, puede ser una IP, que es algo que identifica el sitio al que me voy a conectar. Después vamos a ver que esto, nosotros lo podemos, en un mismo servidor, podemos tener una misma IP, en un mismo puerto, podemos tener múltiples DNS o clientes, o sí, o webs diferentes. O como mencionábamos hoy, en una tarjeta de red podemos dejar este DNS, que está escrito de esta forma, y en otra tarjeta de red podemos dejar otro DNS con otra forma también, eso lo podemos hacer también. Después va un Enter, después User Agent, lo que sería el nombre y la versión del cliente que se está utilizando. Esto se usa para que el servidor pueda acepte esa petición, y puede interpretar si él puede enviarle una respuesta a ese cliente en específico o no. O por ejemplo, podríamos filtrar y decir, no, mi web no funciona en tal navegador, si llega este User Agent lo bloqueo o hago algo. O una buena práctica, por ejemplo, sería, bueno, utilizo los navegadores tradicionales y, por ejemplo, si en User Agent me viene un User Agent, que sea el CURL, por ejemplo, o el WGET o lo que sea, podría ya entrar a dudar y decir, bueno, capaz me quieren hacer algún ataque de generación de servicio o algo y, bueno, pueda tomar alguna medida contra ese socket, no contra ese cliente específico. Si bien eso es algo que no, no, se debería de ver más en la práctica que lo consideraran, o sea, no, que yo abra un CURL y empiece a tirar peticiones a cualquier server, el administrador de ese server tendría que poder identificar eso y decir, ah, mirá, ahí fulanito está queriendo acceder a tal recurso o hay un script que, no sé, genera 5.000 peticiones en segundo y medio. Después, atributos de, bueno, del cliente, de lo que espera el cliente aceptar, un HTML o una aplicación del tipo XHTML o un XML. El lenguaje que el cliente, esto es lo que el cliente espera aceptar. O sea, la respuesta tiene que estar con esto, con estos datos que son los que él entiende. Bueno, la distribución, la representación de los caracteres que espera recibir de la región. El Keep Alive, esto es para mantener la sesión activa, que en X cantidad de segundo, pasada esa sesión se cierra ese socket. Y, bueno, la conexión es Keep Alive, mantener esa sesión activa. Y después, dos enter. Esto es lo que sería, esto es lo que sería la petición del cliente. Tanto la petición como la respuesta del server se dividen en dos partes, en lo que es el encabezado de esa petición o respuesta, y el cuerpo. El encabezado y el cuerpo va separado por dos enter. Por eso acá ven que van este enter de acá y este enter de acá. Lo que hay por debajo ya sería el cuerpo de ese request, de esa petición. Por lo general, todos tienen este formato. Método espacio, la URL espacio, el protocolo y la versión, enter. Lo que es un atributo del encabezado de la petición, dos puntos, el valor, enter. El atributo que va en el encabezado, dos puntos y valor, enter. Y así sucesivamente. Todo esto es el encabezado. Después, dos enter. Y a lo último, lo que es el body, lo que es el entity body, que sería el cuerpo de ese mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos envío de datos en un formulario web, por lo general, tenemos dos tipos de métodos. Lo que es el get y lo que es el post. El método get envía los datos en el header, en el request, en el encabezado del request. En el atributo específicamente host. O sea, si venimos acá, todos los datos de nuestro formulario, que lo vamos a ver encodeado en la URL, van a estar acá adentro, en el header, en este atributo específicamente. Todos esos datos, separados por un ampersand, bueno, hay una asignación de un atributo igual el valor, etc. Pero todos van a estar ahí. En cambio, es por eso que nosotros lo vemos en la URL. En cambio, cuando hacemos un envío por post, esos datos, en vez de ir en el atributo host del header, van a ir en el entity body del request. Entonces, se van a ubicar acá. Es por eso que nosotros no lo vemos a esos datos. Si en un formulario enviamos un método post, o un formulario, bueno, hoy en día puede ser un cualquier tipo de request, cualquier, o una función NASHAC, o cualquier request que nosotros hagamos. No tiene por qué venir de un form. Puede ser de cualquier otro evento que se dispare. Si va en get o va, si va en post, la información va en el body. Entonces, ¿eso qué se ve? Porque hay muchos que recomiendan utilizar tanto get como post. Perdón, les recomiendan usar post en get. En get, yo tengo una limitante en la cantidad de datos que puedo enviar. ¿Por qué? Porque va a estar encodeado en el atributo host del header. En cambio, en post, yo no tengo un limitante del header. Puedo enviar los datos que quiera. Entonces, puedo tener el tamaño que quiera. Esas dos información, HTTP, no manda la información cifrada. O sea, van sin encriptar. ¿Qué me permite eso? Que un usuario con pocos conocimientos pueda desnifiar ese tráfico. Y por más que yo piense que lo estoy enviando a través de post al atributo de un form, HTTP no va cifrado, no cifra la información. Entonces, cualquiera podría entender esa información. Bueno, un cambio se utiliza get. Bueno, si bien en get tengo ese limitante de espacio y veo los datos en la URL. Pero no enviarlo en la URL no significa que los datos vayan a enviar se vayan a enviar de manera cifrada. Bueno, un ejemplo de get, ¿cómo quedaría? Acá podemos ver que en el atributo host va a ir toda esta línea. Bien, en HTTP, en versiones anteriores, en 1.0, los requests tenían tres tipos de métodos. Que eran el get, obtener un recurso, por ejemplo. El post, enviar ese recurso. O obtener a través del body un recurso. O el head. El head básicamente se usa para... ¿Qué pasa? Si yo hago un get o un post o un recurso, es porque voy a descargarme ese recurso. Con el head yo solamente puedo quedarme con el head de la respuesta. Sin necesidad de obtener el dato del recurso. Entonces podría verificar si un recurso existe o no, por ejemplo. Y bueno, en HTTP 1.1 ya se nos agregaron más métodos. A los get, post y head tradicional se le agregó put, que es para subir un archivo a un determinado path con el contenido del archivo en el entity body. Y el delete es para eliminar un determinado objeto. Bien, cuando el servidor responde a un request, el formato es bastante similar. Nos queda en la primera línea, la versión del protocolo, perdón, el nombre del protocolo, la versión, y el código de respuesta. Este código de respuesta y bueno, en el RFC, en la documentación, está más detallado y unos cuantos, nos sirven para que el cliente pueda interpretar esa respuesta a ver si, por ejemplo, se generó una respuesta correcta o no. O el recurso no existe. O el recurso se modificó. O el recurso ocurrió X error, por ejemplo. Después, bueno, OK, si la respuesta es OK. Un Enter. Y bueno, la fecha y la hora del servidor. El servidor respondiendo la instancia web. La versión y el sistema operativo. Bueno, esto en algunos casos está bueno no retorno, o modificar esto para que no se retorne, porque nos pueden obtener información con eso. La última vez que se modificó ese recurso, cuando fue, y bueno, datos de respuesta del tamaño en bytes, la versión, bueno, la conexión va a ser de, se va a mantener activa, siempre y cuando no pasen 10 segundos sin estar inactiva, sin transferir datos, y el tipo de contenido. Después, dos Enter y después los datos, que serían los datos del recurso que yo quise acceder o solicité. El servidor tiene diferentes códigos de errores, ¿no? Por lo general, los 200, el 200 es que fue exitoso la petición que se hizo, el 301 es que el recurso se trasladó. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, una web y, bueno, está en un determinado DNS y la quieren cambiar de DNS, pero no quieren cambiarlo a los clientes, porque el cliente ya sabe acceder a una DNS. No le vamos a ir a pedir al cliente cambiar todas las referencias que tenga a este DNS por este otro, sino que, en cambio, hago un redirect ahí. Que se haya movido ese recurso. Después, un 400, cuando está mal la petición, que el server no la entiende, como veíamos un ratito, que envíe datos que no estén en esa versión del protocolo, o me trate de comunicar por otra versión que el servidor no entiende. Y, bueno, los 404, cuando no se encuentra el objeto, y los 500, que es cuando hay algún tipo de problema ya en el servidor en sí. bien. Bien. Una forma de esto es generarnos una petición a un server. Como veíamos, yo solamente, si me conecto con el socket a ese servidor y envío los datos, como mencionamos, en HTTP 1.1, los datos van en ASCII, van codificados en texto. Entonces, si yo envío los datos en ese mismo formato, me puedo generar una petición. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de, usando un cliente de socket, como lo es Telnet, a un DNS y a este número de puerto. Vamos a ver de qué nos, se nos establece el socket, y ya podemos empezar la transferencia de datos. Perdón. Bien. Entonces, un simple request podría ser, get espacio, la barra, HTTP, espacio, HTTP, barra 1.1, enter, tiene que estar el carácter de enter ahí, host, ese host, y ahí, cuando vemos dos enter, recuerden que el request, hay que ir, hay dos enter entre lo que es el, el head y el body, damos, damos dos enter, y acá podemos ver de qué, nos respondió, el servidor con un, 302, que es que el recurso existe, pero, que, se, se, se transfirió del lugar, en otro path, ahora. Entonces, ¿qué nos da, en el, el server? Nos da, esta, este atributo, esta respuesta, que es, el location, que es, estás ahora, en esta, en este URL. Entonces, ¿esto qué significa? que yo hice la petición, por el puerto 80, por ejemplo, y, el servidor, tenía configurado, que, todo lo que llegue, por el puerto 80, lo redirija, a una sesión segura, a través de un HTTPS, por eso, aparece acá, HTTPS, dos puntos, barra, barra, y el mismo DNS. Eso está bueno, si nosotros queremos forzar, eh, a que los clientes, accedan, a, a esa conexión, de manera segura. En vez de que el cliente, si bien en la actualidad, los navegadores, nos, tratan de hacer, la conexión, de forzarla siempre, por HTTPS, es una buena práctica, es, si yo quiero, eh, que el cliente, vaya por una sesión segura, bueno, hago un redirect, y lo reenvío, a esa sesión. Eh, estos datos, acá nos apareció, un texto plano, o sea, el response, tiene esto, location, no apunto esto, la longitud, y nos está diciendo, que es un HTML. Entonces, en el body, acá podemos ver, de que nos retorna, este pequeño HTML. ¿Qué hace este HTML? redirige, o sea, el, el, nos genera un párrafo, con un link, nuevo, a la nueva URL. Los clientes, que, en realidad, el cliente, no va a ver, ese, ese párrafo, con ese link, sino que, el cliente, al interpretar, un 302, ya sabe, que le va a venir, esta página, con este formato. Entonces, ¿qué hace el cliente? por defecto, toma, el único href, que tiene, y, carga, en esa pestaña, del navegador, la nueva URL. Si lo hago, de forma manual, acá podemos ver, de que, se hace, este redirect, pero si lo hago, en el navegador, voy a, no voy a ver, esta página, de que me va a mostrar, de que la, de que la página, se movió. Sino que, lo vamos a, va a,